Una vez abordado el estudio de las democracias, es interesante ahondar en las diferentes formas de gobierno. ¿Cómo se organizan los gobiernos? ¿Qué distingue el parlamentarismo o del presidencialismo? Estas y otras cuestiones serán abordadas en este vídeo. Como punto de partida, señalar que podemos distinguir entre sistemas parlamentarios, presidenciales y semipresidenciales. Para explicar el tipo de gobierno adoptado por un sistema, podemos acudir a tres elementos. Primero, el dilema entre representación y gobernabilidad. Segundo, el peso de las instituciones existentes o el path dependency de la tradición europea y americana. Y por último, la preferencia de las élites. En el caso de Europa, donde predomina la tradición del parlamentarismo, el sistema de gobierno se basa en que la legitimidad del ejecutivo deriva de la confianza del legislativo y, por tanto, debe rendirle cuentas. Por tanto, ambos poderes están estrechamente ligados. Como principales características del parlamentarismo, podemos destacar que el primer ministro nombra al gabinete, que las decisiones se toman de forma colegiada y, por tanto, la responsabilidad también va a ser compartida, que hay una supremacía del primer ministro, que existe coordinación entre poderes, el mandato no es rígido y el ejecutivo es bicéfalo. El presidencialismo, por su parte, es un sistema de gobierno democrático y republicano en el que el jefe de gobierno dirige un poder ejecutivo totalmente separado del poder legislativo. Como máximo exponente están los Estados Unidos de América. Se va a caracterizar porque el ejecutivo es monocéfalo, los poderes están estrictamente separados, existen sistemas de control y equilibrio entre poderes, el mandato es rígido y hay posibilidad de bloqueo entre poderes. Si estudiamos los sistemas parlamentarios y presidenciales en perspectiva comparada, podemos observar cómo es la condición bicéfala o monocéfala del ejecutivo y el origen y la supervivencia lo que permite diferenciarlos. Así, mientras que el presidencialismo tiene un origen y supervivencia independiente entre poderes, en el parlamentarismo está compartida. De esta supervivencia independiente o compartida puede, a su vez, establecerse diferencias en los mecanismos de control y fin del mandato. Mientras que en el parlamentarismo existe la moción de censura, en el presidencialismo puede darse el juicio político. Por último, cabe citar a los sistemas semipresidenciales como el francés. Un sistema semipresidencial es un sistema de gobierno en el que la jefatura del Estado se otorga a más de una persona. En general, estos gobiernos tienen como jefes de Estado a un presidente y un primer ministro junto a un gabinete. Estos dos últimos son responsables ante el poder legislativo, que puede votar para removerlos del cargo. Una de las problemáticas que pueden presentar los sistemas semipresidenciales es el fenómeno de la cohabitación, situación en la que la jefatura del Estado es ocupada por un miembro de un partido diferente al del primer ministro, sin que el partido del presidente esté representado en el gabinete de gobierno ni cuente con una mayoría en el Congreso. Algunos ejemplos de esto son la Francia de finales de los 80 y los 90, Polonia en 2007 o Rusia en 1998 y 1999. Respecto al poder y los diferentes tipos de sistema, sabe señalar que mientras que el presidencialismo se concentra en el presidente, en las otras formas puede existir confrontación entre el ejecutivo y el legislativo. No obstante, parece que se están difuminando las diferencias en el poder entre sistemas parlamentarios y presidenciales. Esto se debe fundamentalmente a la presidencialización de la política debido tanto a cambios estructurales como contingenciales. A modo de síntesis, entre los principales factores de la presidencialización destacan el poder tradicional de los jefes de gobierno, su supremacía constitucional o el juego de mayorías. Así, las lógicas mayoritarias van a favorecer la presidencialización. Por último, la internacionalización de la política, la creciente complejidad del Estado o los cambios en la estructura de comunicación de masas también han contribuido a este fenómeno.